Hey Panteras, ¿recuerdan este video? Llénate con CR7, date vida con CR7 Ah, no puede, de verdad, no era di que la mejor, llénate con CR7 Pues resulta que la voz de mi compañero es mi voz, o sea, mi voz real Pero hasta ahora solamente se había dado cuenta un suscriptor de YouTube Por cierto, esto lo he hecho en varias ocasiones, o sea, en varios videos Dime, ¿de casualidad tú también te habías dado cuenta?